¡Ja, ja! ¡Adoro los finales felices! Y no tanto La presencia del doctor Mezarina era incomprensible ¿Por qué? Lo primero que tenemos que dejar claro Es que la presencia del doctor Mezarina No es impuesta por sus capacidades O por su expertise O porque sea la mejor opción disponible en el mercado Alejandro Mezarina fue puesto ahí Por gente del Fondo Blanqueazul Del anterior Fondo Blanqueazul Más precisamente del señor Fernando Fara Según la información que yo tengo Y por eso resulta que era intocable El doctor Mezarina quizás sea un buen doctor No lo sabemos Lo que sí es que es un pésimo doctor deportivo ¿Y por qué te lo digo? Trabajar con jugadores de fútbol Como siempre les he dicho Es algo muy particular Es algo muy especial Los jugadores tienen un perfil Muy, muy, muy particular Y en el caso del doctor Mezarina Pues estaba permanentemente ausente Les cuento una anécdota En algún momento Un jugador del equipo necesitaba atención Se la pidieron al doctor El doctor dijo ¿Sabes qué? Estoy con la agenda llena No los puedo atender Pero doctor, es urgente Y a mí qué mierda me importa Fue la respuesta El doctor Mezarina Atendía a Alianza Lima Cuando le salía de los cojones Y cuando tenía tiempo disponible Y cuando le sobraba espacio En su agenda Si no tenía nada mejor que hacer Cobrando el billete que cobraba Por otro lado Puso a todos los médicos De todas las divisiones Gente de su confianza Otra cosa que la gente no sabe De los tres partidos Que jugó Alianza Lima En Copa Libertadores En dos no tuvimos médico Afuera del Perú En dos no tuvimos a nuestro médico Al menos tuvimos otro médico No quería viajar Simplemente no viajó Así es simple Y lo peor es que dentro de la institución La gente se miraba y decía ¿Por qué estamos yendo sin doctor? ¿Por qué no nos puede atender? ¿Por qué no lo cambiamos? ¿Queremos empezar a comunicarle a la hinchada El estado de las lesiones de los jugadores? No Pero doctor Que mira que necesitamos Lo haces y te cago ¿Cómo puede trabajar sanamente Un entorno En el que simplemente Se maneja de esa manera? Es muy complejo O ha sido muy compleja La convivencia Dentro del club No solamente con el área deportiva Todas las áreas que trabajan alrededor O sea como les digo Este es el equipo de fútbol ¿No? Que es el núcleo del club Y alrededor de él Hay áreas de soporte Hay gente que trabaja Ayudando al equipo ¿No? Que son puentes de comunicación Entre diferentes áreas Y el exterior Y todas esas áreas Tienen que trabajar en comunión Pensando en el bien común Pero acá Simplemente se impuso El a mí me puso tal Y tú me la chupas Porque yo soy tal Y porque vengo de tal Tú eres un huevón Que si no me haces caso Te voto En ese contexto De total De total Este De que la gente Prácticamente ha estado atada de manos José Belina sale a dar conferencia de prensa Y creo yo Que en esa conferencia de prensa Belina aprovecha Para golpear públicamente al doctor Y ver por ahí La manera de presionar Hoy yo les cuento una cosa Los jugadores prefieren atenderse afuera Perú si se fue a Argentina Andrade se va a Colombia Teviche se atiende en otro lado El otro se atiende en otro lado Ningún jugador de alianza Se atiende en alianza Ningún jugador de alianza Se atiende con mesarina Entonces Belina salió Y aprovechó Creo yo La conferencia Creo yo Esta es mi opinión No estoy diciendo que haya sido así Pero creo yo Que José Belina aprovecha la situación Y ¡Pum! Lanza un dardazo Cuestionando públicamente al doctor Porque eso es lo que hace José Belina Además dice algo Se compromete públicamente Con todo el país prácticamente A dar testimonio De lo que son los estados de salud De los jugadores Sabiendo que Mizarina No lo ha aprobado La respuesta De esas declaraciones De José Belina Fue inmediata ¿No? La respuesta De Alejandro Mizarina Fue amenazante ¿No? Exigió a Belina Retractarse O de lo contrario Iba a renunciar Lo que hizo el club Me parece bravazo Porque la verdad Es que el nuevo fondo Blanquiazul Porque hay que entender Que el fondo ha cambiado El fondo no es Las personas que integran El fondo Ya no son Fahar Armejo Diego González Posada Y Lerner ¿No? Ahora son José Sabogal Este Hay otras personas Responde José Mizarina Y dice Bueno Te retractas públicamente O renuncio Y todos en el club Dijeron Renuncia cabrón Renuncia por favor Porque la renuncia No se evita Obligaciones laborales Todos saben Que si tu despides A un trabajador Pues tienes que pagarle Una serie de compensaciones Y ante una renuncia Pues las obligaciones Son menores Económicas El día jueves Presentan su carta de renuncia O anuncian Que van a renunciar Absolutamente Todos los médicos Del club Claramente promovidos En solidaridad Quiero pensar en solidaridad Porque podría ser También por orden Porque como los puso a todos También podría pedirles A todos que renuncien Pero vamos a pensar Que en solidaridad Todos los médicos Del club renunciaron ¿Qué pasa? Que el reglamento de la liga Te sanciona con walkover El no presentarte Con un médico Del club No es que puedes ir Con cualquier médico Tienes que ir Con un médico del club Estábamos contra el tiempo A 24 horas del partido El día viernes Fue una medida Entendemos Entiendo yo ¿No? Pareciera Al menos Que fue una medida De presión Y bueno Felizmente tomaron Las precauciones Del caso Y pudimos presentarnos El partido del sábado Con un médico El día de ayer Supuestamente El doctor Mezarina Iba a presentar Su carta de renuncia Pero la reunión Fue hoy El día de hoy Que se han reunido Y contrario a lo que había dicho El club Y el doctor Llegaron a un mutuo Dicen Es un acuerdo Pa' toda la gente Grone Pa' todo el comando Está muy incondicional Alianza Lima Y arrancó la bustoneta Y se arriesgue negra Está aquí en la...